¿Qué tal amigos? Yo soy Erika, esto es Programas Sociales, hoy vamos a hablar de la salud y lo que la Croc está haciendo por ayudar. Quédate que ya comenzamos. Hoy en día hay diversas enfermedades que atacan a la población por la mala alimentación, la falta de ejercicio y el mayor factor de esto es el estrés que se vive día a día. La obesidad es una de estas tantas enfermedades que atacan desde pequeños y si no se tiene una buena alimentación te puede provocar un infarto e incluso la muerte. Yo te invito a que te hagas chequeos cada 6 meses y detectar algún mal que te esté haciendo daño, como el cáncer, sabemos que si se detecta a tiempo se puede curar. Cuídate, quiérete y hazte chequeos de rutina. Por esta situación, la Croc, junto con el IMSS, crearon un convenio de colaboración con el objetivo de crear una cultura de desalud entre los agremiados y sus familias, mediante el cual llevamos a cabo el programa Prevenins, el cual incluye acreditación de delegados, promoción de la credencialización, promoción de asesoría oportuna y gratuita en temas como incapacidades, pensiones, afiliación, vigencia de derechos y diversos trámites administrativos que se deben realizar en el IMSS. Realización de jornadas de salud en coordinación con especialistas para llevar a cabo estos estudios de detención de cáncer en matriz, próstata y mama. Detención oportuna de diabetes, obesidad, entre otros. Así que ya sabes, a cuidarse, hacer ejercicio y alimentarse bien. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram, YouTube, como Radio TV Croc o Render. Yo soy Erika Medina, esto fue Programas Sociales, nos vemos hasta la próxima. Radio TV Croc presentó Yo soy Erika Medina, esto fue Programas Sociales, nos vemos hasta la próxima.